Sueña, cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Tomar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Y con amor Y con amor Para ti Y échale, Mr. Sombra Música Quisiera esta noche Tomar de tus labios Tomar de tus labios No me importaría Que yo por amarte iré entre tus brazos Porque te amo Y con amor Y con amor De tu grupo Música 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 Música